Los reportes que recibimos de Cuba son desoladores, tristes, lamentables, desesperantes, frustrantes. El régimen ha desplegado las fuerzas de seguridad de forma masiva, como ya lo habían alertado. Muchos periodistas y críticos están sitiados literalmente en sus casas, sitiados, no pueden salir de sus casas. Como ya le decía, algunos han sido detenidos. Y la intención, la intención clara, suprimir cualquier intento de protesta. Hashtag 15NCuba. Con 274 caracteres, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, resumió lo que vivió Cuba este 15 de noviembre. La protesta, aunque sea pacífica, la reivindicación de derechos humanos, como la libertad de expresión, fundamental. Los gritos de cambio y el disenso son manifestaciones que un régimen autoritario, como el cubano, no se puede permitir y no quiere permitir. Este 15 de noviembre, las autoridades cubanas, las autoridades del régimen, se encargaron de eso, de acallar, de silenciar, de invisibilizar la marcha por la libertad convocada por el Grupo Archipiélago, después de declararla por supuesto ilegal. ¿Qué dirán ahora que no lo lograron, eh? La seguridad del Estado tomó las calles de la isla, sobre todo en la capital, por supuesto. Se ejecutaron al menos, eh, al menos, de las que yo le puedo confirmar, 11 detenciones y medio centenar de arrestos domiciliarios. Le estoy hablando de la capital, de La Habana. Los afines al régimen sitiaron las casas de los activistas. Se fueron a rodearlas, a sitiarlas. Pero no solo eso, además denunciaron a estos activistas, aún estando dentro de su casa, sitiados. Intimidaciones, represión, acoso y lo que no podía faltar. Actos de repudio. Actos de repudio. No pudieron, no pudieron, está el vecino, no pudieron ser los vecinos, tenían que ser gente de ustedes. Yo no sé nadie que es ultra. ¿A ti cuánto te dieron? ¿A ti cuánto te dieron? ¿Una caja de pollo? ¡Queremos libertad! ¡Queremos libertad! ¡Ya, pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Gritay! ¡Gritay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Queremos libertad! ¡Fuera de la isla, fuera de la isla! Cientos de cubanos sí pudieron decir lo que en Cuba prohibieron. Pero fíjese usted lo que acabo... Dimensione esto, por favor. Dimensionelo. Sí pudieron decir lo que en Cuba prohibieron. Este es un tema de represión, de acoso, por decir. ¿Cuántas cosas al día dice usted sin ninguna limitación? ¿Cuántas? Decir algo es motivo de lo que acaba de ver. De represión, de detención, de actos de repudio, de fuerzas de seguridad desplegadas, porque va a decir algo. No solamente dicen, gritan. Gritan libertad. Patria y vida. Y esos gritos se escucharon. Se escucharon fuerte fuera de Cuba. En ciudades como Buenos Aires, Madrid, Roma, Montevideo. O incluso, incluso en la propia Ciudad de México. Estamos hoy acá porque hay unas manifestaciones anunciadas desde Cuba. Y más de 100, 120 ciudades en todo el mundo, los cubanos, adherimos a esa manifestación y estamos acá en respaldo y en solidaridad. Por eso, en 71 países, nos estamos manifestando a favor de la libertad de Cuba. Y este es mi mensaje. Patria y vida. Viva Cuba libre. Yo espero que el gobierno de todas maneras tome conciencia de que esa es una parte del pueblo que piensa diferente y que tiene derecho a su patria, patria que le han quitado a una gran cantidad de cubanos. Y que yo espero que los comunistas entiendan que la patria es de todos. Yo espero que haga el suficientemente ruido para que los gobiernos se interesen por lo que está pasando en Cuba, para que de verdad se reconozca, de verdad, por todos los gobiernos de Europa, que es muy importante que Europa esté del lado de Cuba, reconociéndola como una dictadura. Donde estamos hoy pidiendo libertad al pueblo cubano, pidiendo la libertad de nuestro país por un gobierno que nos tiene en dictadura por más de 62 años y estamos aquí defendiendo nuestra libertad. Este es el momento. Este es el momento de que el mundo nos oiga, de que el mundo entienda que los cubanos tienen derecho a la libertad. Vienen nuevas generaciones llenas de brío, nuevas generaciones que no aceptan la generación del silencio cubana, que no aceptan el silencio, que no les vale ni les importa el coronel, ni el capitán, ni el general de división que luchó en la sierra por quitar a un dictador y por poner a otro. ¿No? Esas generaciones jóvenes, esas generaciones de muchachos llenos de fuerza, llenos de sangre, dijeron ya el 11 de Jota, basta. Entonces, los que estamos afuera, que llevamos más tiempo luchando, nos toca apoyarlo, nos toca seguirlo y nos toca hacer esto que estamos haciendo hoy. Yo viví en Cuba y la verdad que nos hemos vivido adoctrinados con una ideología que es nefasta, que solamente nos trae atraso. Somos un sistema dividido y tienen que acordarse todos los jóvenes de mi generación, que somos otra generación, no fue la generación que vino con Fidel Castro, es la generación que ya vino con el periodo especial. La revolución fue la que nos enseñó a leer y escribir y después nos dijo lo que podíamos escribir y lo que estaba prohibido leer. nos dividió, desapareció los muertos en las calles por los muertos en el mar. ¡Libertad! 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 Vamos de una vez con mis invitados. Voy a dar la bienvenida a Camila Acosta, es periodista cubana que trabaja con diarios europeos. Fue detenida en las pasadas manifestaciones y ya me acompañó precisamente aquí en el programa. También José Carlos Velo, José Carlos, activista cubano, ambos desde La Habana. Y, por supuesto, a Jan Estrada, activista cubano que nos acompaña desde la ciudad de Miami. Bienvenidos, gracias por estar aquí a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias. Es increíble, estoy feliz, quiero decírselo, de que Camila pueda estar con nosotros, al igual que José Carlos, después de un día tan y tan duro que, pues, en definitiva, ha llamado la atención a nivel mundial porque no se salieron con la suya, al menos se supo todo esto que hicieron para evitarlo. Déjenme rápidamente nada más preguntarle, bueno, me imagino que José Carlos puede decirme algo, o Camila también, voy a empezar con Camila. Camila, ¿tú sabes algo de Daniela? ¿O José Carlos sabe algo de Daniela? ¿O Jan sabe algo de Daniela? Solo quiero saber si ya sabemos dónde está o qué ha pasado. Cualquiera de ustedes que tenga información me podría decir. Bueno, yo no tengo información, es lo que decías al inicio del programa, no se sabe dónde está hace más de 48 horas aproximadamente. Nada sabemos entonces todavía de Daniela. Lo más seguro, lo más seguro es que haya sido detenida, me imagino yo, porque, José Carlos, me lo pasaste por algo muy parecido, pero aquí estás de nueva cuenta, ¿no, José Carlos? Sí, sí, aquí estoy, me dejaron ir por suerte. Por suerte no, por gracias a la fuerza de mis amistades y mi mamá, que se paró afuera de la estación de policía ahí, hasta que no me dejaron salir, no paró, gracias a las amistades que fueron ahí también a acompañarla, y gracias a la visibilidad que me dio todo el mundo que conocía lo que estaba pasando. Sí, ahí estábamos muy al pendiente. Y, José Carlos, ¿te quisieron obligar a algo o te quisieron prohibir algo o te amenazaron con algo? Sí, a ver, fue más de lo mismo. Vinieron y me secuestraron. A mí vinieron aquí a mi casa con la gente de la seguridad del Estado, con la policía, y me dijo que tenía que acompañarlos. Yo le dije que esa incitación no iba a ningún lado, que me citaran formalmente, como la ley lo decía. Y me dijeron que no, que no había incitación, que tenía que acompañarlos obligados. La policía vino, me esposó y me monté en una patrulla y me llevó para Zapatice. Ahí, lo mismo. Parecido a lo que había pasado anteriormente, igual me pusieron un calabozo por ocho, nueve, diez horas, y ya alrededor de la medianoche me empezaron a interrogar. Y era más de lo mismo, ¿no? A conversar conmigo, decirme que lo que estaba haciendo no era legal, que esto podía tener repercusiones, que podía ir a la cárcel, que podía ir preso, que pensara en mi mamá, que pensara en mi familia, y ya. Más de lo mismo, más de lo mismo. El único argumento que usan es intimidación, intimidación, intimidación. Usar el miedo en nuestra contra. ¿Qué, qué? Bueno, no puedo decir las palabras que quisiera, pero ya se las imaginarán, ¿no? Déjame ir rápidamente con Jan, porque yo sé que Jan está ahora mismo muy ocupado, ha estado en una coordinación enorme. Jan, gracias por acompañarme a la nueva cuenta, hermano. Fuera de Cuba, hemos visto que esto tuvo una fuerza importante, pero en la isla, Jan, ¿cómo explicarlo? ¿Se logró? ¿Se ganó? ¿Se ganó? ¿Se pudo ganar de alguna forma? ¿Cómo lo evalúas tú, Jan? Sí, yo creo que fue una ganancia, Fernando. Buenas noches y muchas gracias por tenerme nuevamente alguien en tu espacio. Definitivamente fue una ganancia, aunque los principales promotores de esta iniciativa no pudieron moverse, yo creo que se ha dejado en evidencia clarísima, una vez más, la represión tan grande que hay en Cuba, el estado en el que se encuentra la dictadura, en que un simple color blanco, una rosa, es capaz de remover sus cimientos, lo asustados que están por la libertad de expresión, lo asustados que están con el régimen. Entonces, yo no lo veo como una derrota, al contrario, lo veo como una batalla más que hemos ganado con el objetivo de tumbar a esa dictadura, Fernando. Y sobre todo la valentía de personas como José Carlos Melo y la propia Camila Costa, que a pesar de los pesares, ya escuchó usted a José Carlos, no tuvieron nunca la voz, ocho o nueve horas lo interrogaron, lo amenazaron con cualquier cantidad de cosas. Y aquí está, esta noche Camila Costa también, ya Camila estuvo detenida, Camila estuvo aquí en el programa, me explicó todo lo que había pasado y de nueva cuenta está aquí Camila, hoy, ¿cómo fue el día para ti? ¿Quisiste trabajar? ¿Pudiste hacerlo? ¿No pudiste? Bueno, ha sido no solo un día, una jornada bastante intensa, sobre todo durante el fin de semana y hoy, 15 de noviembre. He podido trabajar desde casa, independientemente de que a mí y a muchos colegas de la prensa independiente nos mantuvieron a reclusión domiciliaria, algunos incluso les cortaron el acceso a internet o a llamadas telefónicas. En mi caso, bueno, utilizo vías alternativas para poder mantenerme conectado y gracias a las redes sociales e internet que sorpresivamente no lo cortaron, pude mantenerme en comunicación con varias fuentes que tenemos en Cuba que nos hacían llegar a la redacción de Cubanei y a veces todas las informaciones necesarias para mantener informado a la población. Y acá estoy, Fernando. Como bien decías, me interrogaste luego de haber salido después de cuatro días detenidas por reportar las manifestaciones el 11 de julio y desde entonces ya mañana, 16 de noviembre, voy a cumplir cuatro meses de reclusión domiciliaria y todavía estoy esperando un juicio simplemente por informar, por decir lo que está sucediendo en el cubo. Cuatro meses de reclusión domiciliaria, además, va a enfrentar un juicio Camila y aquí está. Y esa es la pregunta que tengo para ustedes dos, para Camila y para José Carlos. A ver, Camila, no estás en la mejor de las condiciones frente al régimen después de estar en prisión o arresto domiciliario durante cuatro meses y además tener un juicio, como le llaman, ¿no? Porque no es ningún juicio, pero juicio pendiente. José Carlos detenido ocho, nueve horas en un calabozo, prácticamente amenazándote con tu familia, piensa en tu mamá y metiéndote este terror porque a uno le da terror, por supuesto. Vemos lo que pasa hoy y hoy deciden de nueva cuenta estar aquí en el programa a pesar de los riesgos. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender que José Carlos sabe que ya hubo amenazas claras si lo tienen en la mira? Camila Acosta sabe que tendrá que verles la cara y en cualquier momento le pueden reprochar estar haciendo lo que está haciendo hoy. Camila y José Carlos, a pesar de los pesares, después de las amenazas, después de lo que ha pasado, aquí están, siguen dando la cara y hablando a los medios y, por supuesto, señalando las faltas, las violaciones, los atropellos, el asedio por parte del régimen. ¿Por qué seguirlo haciendo cuando puede costar tan caro? Inicio con Camila. Adelante, Camila. Sí, bueno, la pregunta que hacías, bueno, ¿qué opción tenemos? ¿Callarnos? ¿Abandonar al país? No creo. Para mí no es una opción callarse, para mí no es una opción irme del país. La opción es seguir luchando por la libertad independientemente de todo el terror que están expundiendo porque es que hasta el miedo tiene sus límites. Los que tienen que cambiar, los que tienen que ceder son los que están en el poder y lo que han hecho todas estas maniobras realmente detestables que hemos visto hoy en las redes sociales, todos estos actos de repudio, toda esta militarización total del país, todo este terror. Yo, como joven cubana que estoy sufriendo todas las consecuencias de decir dentro de una dictadura lo que pienso, no quiero ceder, no quiero bajar la cabeza. Yo quiero al menos intentar luchar por un país mejor y legarle a mis hijos una sociedad donde puedan gozar de libertad, donde no tengan que pasar por esto que estoy pasando yo hoy. Qué bellas palabras, Camila. José Carlos Melo, adelante. Sí, a ver, lo que decía Camila, ahora mismo tenemos tres opciones, o nos vamos, o nos obligamos, o nos oponemos. y cada quien está en todo su derecho de tomar la vida que deseen. Yo, en lo particular, decidí que ya, que era suficiente, que era basta, que no quería irme, que este es mi país, que se vayan ellos y no me pienso de obligar. Entonces, lo que estoy haciendo es oponerme y lo estoy haciendo de esta manera porque creo que es lo correcto. Muchos piensan que estamos haciendo, no sé, que estamos pasando por mucho, Camila misma ha pasado por mucho más que yo, hay cientos de jóvenes que no sabemos dónde están. El mismo conmigo el otro día habían cinco muchachos más y hoy pude contestar con uno de ellos y lo soltaron como al otro día a las 11 de la mañana y hay dos de ellos que no sabemos nada de ellos. Entonces, estar callado no creo que va a ayudar a la situación. Es momento de actuar en consecuencia como pensamos. Cuba no va más, Cuba necesita un cambio y tenemos que ser nosotros ese cambio. No va a venir un mesías a cambiarnos. Entonces, no existe la opción de parar o no ponerse, hay que seguir, no hay otra decisión. Si quieres una Cuba, una Cuba mejor, tienes como neto. Lo dice Jan Estrada, no va a venir un mesías a salvarnos porque en muchos casos, a veces, en otros países se esperan a ese mesías o creen en falsos mesías. Jan, sin embargo, el mundo podría hacer mucho pero no lo está haciendo. Esta voz hacia el exterior, esto que hemos visto hoy en tantos países alrededor del mundo, tiene un impacto en las cúpulas de poder, realmente penetra hasta allá o es solamente la voz del pueblo, la voz del exilio, la voz de aquellos que compartimos precisamente la realidad cubana y el sufrimiento del pueblo cubano, los que nos sumamos precisamente a esta realidad y la manifestamos o penetra, permea, llega hasta las cúpulas de poder de los diferentes países. ¿Qué piensas tú por lo que has visto el día de hoy? Yo creo que sí. Yo creo que la diáspora cubana en el mundo ha dejado clara la posición que tenemos en contra de la dictadura cubana, Fernando. Han sido más de 120 ciudades en el mundo las que hoy han salido a las calles. Me sorprendí muchísimo al principio del programa cuando estuve viendo la cobertura que ustedes le dieron CNN. Muchísimas gracias por eso. De verdad, creo que sí, que por supuesto los gobiernos hoy están mirando, están viendo todo lo que está pasando dentro de Cuba gracias a las redes sociales, gracias a activistas, gracias a periodistas como Camila, se le está dando visibilidad a cada uno de los casos. Hay organizaciones internacionales que están dando seguimiento a las detenciones arbitrarias que están denunciando las desapariciones como es el caso de Daniela que no sabemos nada de ella desde el viernes a mediodía cuando estábamos tratando de coordinar para que se uniera precisamente a este programa. Entonces, son cosas que a los políticos, ahí tenemos el caso del presidente de Uruguay, tenemos también otros políticos de alto nivel, expresidentes, miembros también del Parlamento Europeo que nos están brindando tremendo apoyo y lo vimos hoy, no sé si estás al tanto de un intento que hizo Rosa María para allá de volar hacia Cuba para ser partícipe de estas manifestaciones y la dictadura les dijo que no, tres veces pidieron autorización de despegue desde Fort Lodetel y tres veces se las negaron. Entonces, Rosa María para allá está haciendo muy bien trabajo, muchas personas califican de una obra de teatro lo que estaba haciendo, pero no es obra de teatro, Fernando, hay que demostrar cómo son las cosas y si no se hace no se va a poder demostrar. Entonces, creo que sí, Fernando, que está calando, Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Que Cuba está llegando. Claro, y estaba enterado perfectamente de lo que estaba haciendo Rosa María. Rosa María estuvo aquí en el programa precisamente y sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jan, es que si Rosa María no hace esto entonces nadie se da cuenta de que son capaces de no permitir un plan de vuelo, no permitir ni siquiera que despegue un avión donde va un disidente o una disidente. No, no lo permiten, a ese punto llegan ni siquiera